... ... A ver tú con... Dalas bienvenidas tú. Dalas bienvenidas tú como lo hago yo a la mañana. Ay Karen... Muy bien, muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No se fijen en la facha, ¿eh? Muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Ven, mamá! ¡Celina, come down! ¡Ven! ¡Ven, a ver! ¡Ven, la preciosa perrita! ¡Komach! Dice, no, mejor aquí me quedo, están fregando mucho Nos miramos